Andrés Cepeda nació en Bogotá el 6 de julio de 1973. Es el menor de una familia de cinco hermanos. El rock determinó sus primeros años de carrera artística, la cual inició en la década de los 90, formando una batalla llamada Poligami, que surgió en el colegio Emilio Valenzuela. Este grupo bogotano se destacó en la esfera musical por representar a miles de colegiales con canciones que expresaban sentimientos de amor y de rechazo ante diferentes situaciones. Esta nueva propuesta nació gracias a un concurso de radioactiva que les permitió grabar el primero de cinco discos. Cuando el grupo decidió separarse, Andrés viaja a Estados Unidos a estudiar durante dos años producción musical, carrera que le sirvió para participar en los discos de Carolina Sabino y Marvell. Pero definitivamente su futuro estaba sobre la tarima, así que todo lo aprendido fue usado para la creación de sus propios trabajos discográficos, este comienzo fue definitivo en la carrera de Andrés, quien como solista ha contado con la ayuda de sus excompañeros y amigos, Gustavo Guardillo, Freddy Camelo y Juan Gabriel Turbay. Para la producción de sus discos, Sé morir es el primer sencillo de este álbum, el cual recibió los mejores comentarios de la crítica. Dos temas incluidos en este trabajo discográfico se convirtieron en las canciones más sonadas de 1999 y 2000, lo que le merece un doble disco de platino por ventas superiores a las 100.000 copias. Después de tan buena acogida, el público esperaba más y para complacerlo llega el carpintero en el 2001. Segunda producción de Cepeda, que mantiene la esencia del primero, se trata de una mezcla de son, boleros, música cubana y antiana, con letras que también le encantan al amor en todas sus etapas. Este ingeniero de sonido, compositor, músico y cantante, desde sus inicios se ha destacado por la calidad artística de sus trabajos. En marzo del 2001 lanzó su segunda producción llamada El carpintero, con una mezcla de ritmos como boleros, son, museo cubana y pop. Con este álbum, en enero de 2002 Andrés Cepeda recibió el doble disco de platino y ubica los temas Tengo ganas y me lleva tiempo en el número uno de las listadas nacionales. El sencillo día tras día que les da nombre a su nuevo disco asciende rápidamente en listados de High Play y se pone en el número uno en todo el país. La reacción en ventas no se hace esperar y obtiene disco de oro en menos de 8 semanas. En mayo del 2009 viaja a Egipto y a España, Madrid, Barcelona y Valencia, donde lanza internacionalmente día tras día, algo que fue cautivador para este público. Este talento es un cantautor colombiano y en varias ocasiones ganador del disco de oro y platino, nominado a cuatro premios Latin Grammy, ganador de cinco premios Nuestra Tierra, ganador del premio 40 principales de España como mejor cantante pop masculino, entre otros ganan y reconocimiento. También recibió el máximo reconocimiento en los premios Nuestra Tierra, cinco premios por Mejor Artista del Año, Mejor Productor del Año, Andrés Cepeda y Freddy Carmelo por día tras día. Mejor interpretación pop del año, día tras día, Mejor Artista pop y Mejor Canción del Público día tras día. ¡Gracias!